Saludos, Jenny López pregunta ¿Saitama y Genos están viviendo otra vez juntos? Es interesante como en los últimos capítulos del manga, volvemos a ver a Genos y Saitama aparentemente compartiendo tiempo, y aparentemente para muchos compartiendo su apartamento. Como por ejemplo el como Genos y Saitama estaban compartiendo el almuerzo o cena, o más recientemente, el como vimos como Genos le confesaba a su maestro Saitama el gran poder que había obtenido gracias a sus nuevas mejoras, mientras estaba aparentemente en su casa. Y aunque no tenemos hasta este momento alguna pista definitiva que nos define la situación actual de estos dos héroes, con lo poco que hemos visto podríamos dar dos posibles respuestas. De forma corta y no concluyente, podríamos asumir que Genos fácilmente podría estar viviendo en el hogar de Saitama como lo hacía antes, o quizás simplemente es un vecino más de nuestro querido héroe el calvo Honkapa Saitama, viviendo en algún apartamento dentro de las nuevas instalaciones de la asociación de héroes. Ahora analizando un poco más a detalle los sucesos que hemos visto en el manga, podríamos asumir simplemente que Genos es un invitado de Saitama. Saitama suele ofrecerle té a sus visitantes usualmente, pero Genos es el único que recibe una almohada para sentarse, demostrando así la importancia que le da a su relación. Además Saitama no parece estar sorprendido por ver a Genos, y este parece estar muy cómodo a pesar que también está sin camisa cuando sabemos que usualmente usa una. Por lo que creo que Genos estaba sin camisa solo para mostrar el diseño de su nuevo cuerpo, así que muy posiblemente tendría que tener una camisa cerca. O quizás simplemente Genos después de destruir esta amenaza a nivel dragón, en vez de ir al laboratorio del doctor por su camisa, en realidad decide ir a su hogar, el cual podría ser la misma casa de Saitama, o un lugar muy cercano de su sensei. Saitama hasta donde sabemos nunca dio una razón para que Genos tuviera que mudarse, este simplemente dejó de vivir con Saitama porque su anterior apartamento fue totalmente destruido. Aunque es verdad que Saitama ya no tiene ningún tipo de excusa para cobrarle algún tipo de alquiler a Genos, ya que simplemente vive de manera gratuita en las instalaciones de la asociación de héroes. Así que la única explicación para que este cyborg amigo no pueda vivir con Saitama, es porque quizás simplemente las normas de este mismo complejo de héroes no se lo permite. Quizás cada héroe debe vivir en su apartamento de manera independiente. Genos muy fácilmente podría vivir cerca de Saitama gracias a su estatus en la clase S, algo similar a lo que está haciendo el héroe número 7, King. Ahora analizando esta otra escena podríamos intuir que Saitama después de negarse de comer con Forte, nuestro calvo amigo invitó o aceptó la invitación de Genos a cenar, siendo de esta manera otra forma en la que debemos compartir tiempo sin la necesidad de que vivan juntos. Nada hasta este momento nos da una pista real sobre que estos dos héroes vivan nuevamente juntos, pero si tuviera que apostar, me inclinaría por la opción que simplemente Genos vive muy cerca de su sensei, ya que sabemos la gran necesidad que este siente de seguir a su maestro. No creo que vivan juntos ya que de ser así, ya se nos hubiera dado alguna escena más detallada de su convivencia. Pero eso es lo de mi opinión, ustedes compinen al respecto. No olviden dar sus preguntas o temas futuros para videos en los comentarios. Sin más que decir, hasta la próxima. ¡Gracias!